bienvenidos a este vídeo sobre gráficos de bala en data studio aunque gran parte del contenido puede servir para cualquier tipo de plataforma como excel como google sheets como tablo etcétera podéis acceder al data studio del vídeo abajo en la descripción y bueno antes de empezar no os olvidéis de darle like suscribirse y a la campanita para que os avise de cada nuevo vídeo arrancamos es un gráfico de bala muy bien pues un gráfico de bala presenta una sola medida principal y compara esa medida con una o más para enriquecer su significado generalmente se compara con rangos u objetivos a los que se quiere llegar el gráfico se compone de un segmento horizontal que sería la totalidad que se quiere alcanzar luego tendríamos tres rangos el rango 1 el rango 2 y el rango 3 se pueden poner más pero por ejemplo en el caso de data studio está limitado a estos tres números normalmente se estima como que uno es el bueno otro es el regular y otros el malo entonces bueno esto dependerá hay veces que el rango 3 será el malo al final y otra vez será el positivo y luego bien vendría a venir lo que es la bala la bala es lo que está en medio y nos y se va a ir avanzando en la métrica que va a ir avanzando a lo largo del tiempo a medida que se van consiguiendo objetivos ventas suscriptores etcétera como ver es un gráfico ideal por su simpleza para entender en qué punto estamos genial pues ahora que sabemos que es un gráfico de bala veamos cómo crear uno en google data studio abrimos data studio y bueno lo primero que tenemos que hacer siempre es conectar una fuente de datos en mi caso he quedado la de youtube analytics de este canal de youtube porque porque tiene unas métricas que nos va a permitir usarla muy bien con los gráficos de bala que es entender el mail stone de cuántos suscriptores tengo y cuánto quiero llegar para crear un gráfico de bala nos vamos a añadir gráfico y nos vamos donde pone bullet en inglés o si lo tenía en español podrá gráfico de bala lo seleccionamos y como veis ya nos aparecen los tres rangos que hay equitativos y nos viene una métrica que va del 0 al 3 la bala sería lo primero que vamos a hacer es cambiar la métrica como siempre aquí a la derecha donde pone data y vamos a usar los usuarios suscritos cuál es el primer problema que tenemos el número de rangos como ver aquí vienen los rangos y sólo hay tres vale el 1 el 2 y el 3 el primero corresponde a la izquierda el segundo al punto medio y el tercero a la derecha entonces aquí tenemos que poner números y esto ya va de una parte del propio usuario os dais cuenta que cuando ponemos el primero los demás se ponen vale entonces yo voy a poner que lo mínimo que quiero conseguir es 500 que el rango en el que empieza a entender que va normal es 1000 y si quiero llegar al máximo 5000 lo que pasa es que esos rangos móvil salen vamos a poner 3000 y todavía se desproporciona no pasa nada porque al final se trata de algo que vosotros aquí además tenemos la posibilidad de crear un target o un objetivo imaginar que el rango es hasta 3000 pero mi objetivo es 2350 esto es lo que yo creo que debería llegar pues si le damos nos aparece esta línea vertical que nos recuerda un poco a otros vídeos en los que vimos donde se podían poner objetivo muy bien pues vamos a ver el rango de fechas aquí podemos hacer comparaciones podemos ponerlo como en cualquier caso de filtros de fecha contra el periodo anterior contra el año anterior contra lo que nosotros queramos se nos queda de esta manera el dato actual de una manera más grande y el tiempo anterior como si fueran sus salas personalmente creo que no es muy bueno visualmente y que es una comparación un poco extraña yo preferiría utilizar otro tipo de gráficos para ver una comparativa año contra año o de objetivo vale pero bueno la herramienta nos da esta posibilidad y ya sabemos que podemos hacerla otra opción que nos da los gráficos de data estudio y que se puede permitir en las tablas es crear otras métricas en nosotros hemos elegido suscriptores pero podemos poner una segunda para que sea interactivo en este caso vamos a poner por ejemplo el total watch le damos aquí este botón le damos a la métrica queremos elegir y se nos mueve cuál es el problema que estamos midiendo cosas diferentes y si os dais cuenta el segmento abajo de números pues no va no va a cuadrar y vaya a tener que personalizar los todos y la verdad es que creo que como pasa en el caso de de la comparativa no es la opción mejor por tanto yo lo quitaría y dejaría simplemente el que necesitemos que en este caso es el de suscriptores como veis se nos ha modificado y vamos a tener que ponerlo otra vez a ver está bien entonces esto es un problema de que hay que volver a elegir la métrica que nos queda hacer con los gráficos de bala pues básicamente personalizarlo en este caso vamos a poner el style y bueno podemos elegir el color de la barra que se pondrá tanto la barra como la comparativa podemos elegir el color de los rangos que se suele utilizar un solo color para evitar que sea como una feria y sobre todo por las personas que tienen problemas de vista vale de ceguera de ciertos colores así que bueno aquí podéis ir tocando hasta que encontréis cuáles iguales recomiendo siempre ponerlo en mano a lo mejor de un diseñador porque ya veis que los contrastes son bastante importantes podemos elegir el texto podemos elegir la fuente podemos elegir si queremos que aparezca el encabezado que no aparezca es bastante simple en la personalización de las balas tal como para finalizar voy a dejar una buena práctica para este tipo de gráficos de los de bala y es duplicarlo y darle contexto para evitar problemas lo duplicamos y vamos a elegir un scorecard para que se sepa cuál es el número e incluso se puede ver aquí la comparativa la misma comparativa acá arriba lo ponemos aquí integrado dentro de lo que sería uno de los rangos le cambiamos el nombre para que se quede bien suscriptores le cambiamos el estilo que en mi caso puede cambiar los colores y se puede cambiar el texto le vamos a ponerlo en el mismo color que el gráfico para que sea más elegible y a mí me gusta que estén más y ya está como veis puede cambiar prácticamente todos en cualquier otro gráfico de data estudio y lo que recomiendo es sobre todo toquetearlo cuando uno está trabajando con diferentes gráficos y entiende cuál es la literatura o el storytelling que tiene cada uno te va a permitir trabajar mejor encontrarme por ciertos patrones dar mejor seguimiento de tus proyectos y tener una mejor relación con tu pc o con nos vemos en el próximo vídeo y no olvidéis de suscribiros si no lo había hecho ya hasta la próxima